Si bien es cierto que el agua lentamente empezó a bajar, en algunos lugares, como el kilómetro 33 de la Ruta 3, donde estuvimos ayer, hoy ya no hay agua. Hay barrios como este, el barrio Juan Domingo Perón, en el que la situación sigue siendo muy compleja, muy delicada, porque todavía, como podés ver, hay casas que tienen el agua adentro, gente que está tratando de volver lentamente, de ver con qué se encuentra, gente que durmió en los techos, gente que tiene el agua hasta las rodillas, y en algunos casos hasta la cintura, porque nosotros estamos hasta donde podemos, pero el barrio, ¿cómo te va? El barrio está complicado todavía, todavía hay muchísima agua. Sí, así es, está complicada, y la zona más complicada, ustedes no entraron, ¿sí? Esta zona es apenas donde empieza el agua, y todo este sector donde ustedes no entraron, está lleno de agua y cantidad de familias, ciudadanos, que vivimos en estas condiciones. Me hubiera gustado que pudieran pasar para observar y mostrar nuestra realidad, para así los gobernantes puedan venir y hacer sus trabajos. ¿Cómo está tu casa, por ejemplo? Por ejemplo, mi casa, ahora hace un ratito llamé a mi marido y me dice que está bajando de a poco el agua, ¿sí? Lo llamaste porque no puede llegar vos. Porque no puedo llegar, y como bien pueden observar, por favor, si pueden mostrar, estamos haciendo una canoa casera de esta forma, ¿por qué? Porque no tenemos respuesta de las autoridades. Hemos llamado a los bomberos, defensas civiles, y todo está... No tenemos respuesta, eso es lo que quiero aclarar, ¿sí? Vení, acompáñame porque quiero... Vos me estabas diciendo, están haciendo una canoa casera. Vamos a ver si podemos cruzar con cuidado y a ver si nos da el tiempo. Pero del otro lado, aquí vamos nosotros pasando ya con el agua en los tobillos, acá sube un poquito el agua, y eso que está aquí, que están construyendo con el tergopol, que se usa para los techos, es una canoa para ir a dónde. Para ir a... Esto sería nuestro remis casero, ¿sí? Para ir a nuestras casas, llevar alimento a nuestros hijos. ¿Esta es la canoa que tuvieron que construir ustedes? Sí. En el momento que nos llegó el agua, que quisimos sacar a las mamás embarazadas, a los niños chiquitos, hemos llamado a defensa civil, a los bomberos, porque son ellos los que se encargan de sacar a la gente, ¿sí? Y como no tuvimos respuesta, tuvimos que arreglarnos nosotros los vecinos. Ahora, cuando te metés con eso, ¿hasta dónde llega el agua? ¿Hasta dónde te llega? ¿Hasta la rodilla? ¿Hasta la cintura? En la zona donde yo estoy, algunas personas, literalmente, hasta acá. Y tenemos fotos, videos. ¿Hasta acá? ¿Hasta la mitad del pecho? Sí, así es. ¿Y todavía están así? Hoy amaneció un poco, menos creo que están entrando hasta la cintura, pero sí, estamos todavía en estas condiciones y son cientos las familias que siguen en esa situación. Es una estructura de tergopol abajo, de estos bloques de tergopol, que son los que se utilizan para construir las losas, los techos. Esto se pone con una loseta, después se carga con cemento, y arriba este pedazo de madera y unos tachos como para darle toda la estabilidad posible, pero es con lo que están metiéndose en el barrio. Esto es hoy lo que les permite entrar y salir, llevarle algo a alguien. Es lamentable lo que estamos pasando. Esto es nuestro remis hoy por hoy en el barrio Juan Domingo Perón de La Ferrere. Hasta el fondo, las casas en el primer piso están ahí arriba y lamentablemente no pueden salir. Este es nuestro medio de transporte casero que nos organizamos a los vecinos de acá, el cuerpo de delegados, para poder mandar los víveres que estamos necesitando.